La Cumbia La Cumbia A bailar la cumbia Vamos a bailar y a gozar la cumbia La Cumbia y la Paloma Llorando a su palomo Llorando a su palomo Llorando a su palomo Que se fue pa' la loma Quien gato fue el palomo Quien gato fue el palomo Que la loma se ha ido Dejando a su paloma Dejando a su paloma Dejando a su paloma Y abandonando el nido Gurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurg A bailar la cumbia, vamos a bailar y a gozar la cumbia, la cumbia de la paloma Llorando a su palomo, llorando a su palomo, llorando a su palomo que se fue pa' la loma Que grato fue el palomo, que grato fue el palomo que a la loma se ha ido Llorando a su palomo, dejando a su palomo, dejando a su palomo y abandonando el nido Llorando a su palomo, dejando 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 a su pal